¡Hola! Esta es una de las funciones disponibles en la gama de lavadoras Bolero Dress Coat. Wash & Dry es la opción disponible en la serie 700 de lavadoras secadoras en las que podemos lavar y secar en un mismo programa de lavado. Con este ciclo de lavado, lavado y secado, ahorramos en tiempo, pues no tenemos que tender y descender, y también ahorramos espacio en casa, pues tenemos dos electrodomésticos en uno.